Música Música Aunque todo el mundo sigue caminando De penado, de adoro y de tentación Pero a mi lado viene consolado Mi bendito Cristo de la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo la garganta, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo la garganta, más allá del sol Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con las mañanas las paredes cantan, cantar avanzando a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y con las mañanas las paredes cantan, cantar avanzando a Cristo salvador. Y con las mañanas las paredes cantan, cantar avanzando a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Señor, permite que te ame hoy, del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te ame hoy, del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime como tú, del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te ame hoy, del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Tus palabras de amor, tus palabras de amor. Tu te ame hoy, del dulce encuentro que me cambió, linda me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús ¡Bravo! Estoy pensando en Dios 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 Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Pida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía Y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios me habla como amigo y el hombre del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Siento angustia cuando veo que después de dos mil años Y entre tantos desengaños pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Señor, hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya impuria, perdón Donde haya duda, fe Donde haya desaliento, esperanza Donde haya sombra, luz Donde haya tristeza, alegría Oh divino maestro Concédeme que no busque ser consolado Sino consolar Que no busque ser comprendido Sino comprender Que no busque ser amado Sino yo amado Porque dando es como recibimos Perdonando es como nos perdonas Y muriendo en ti Muriendo en ti Es como nacemos a la vida eterna Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor It's been somewhere so long 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 Gracias por ver el video Tu has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tú solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Ayer soñé que caminaba con el Señor Sobre la playa A través del firmamento Se dibujaban escenas de mi vida Cuando la última escena de mi vida Relució ante mis ojos Miré hacia atrás Para ver las pisadas en la arena Había solamente un par de la arena Había solamente un par de pisadas Noté que era la época más honda Y triste de mi vida Te pregunté Señor, tú me dijiste Que cuando yo hubiera decidido seguirte Siempre estarías a mi lado en el camino Pero he notado que cuando yo más sufría Solo había un par de pisadas en la arena No entiendo por qué me abandonaste Cuando más te necesitaba Hijo mío Yo nunca te abandonaría En tus tiempos de prueba y sufrimiento Cuando tú has visto solamente un par de pisadas Era Era porque yo te cargaba en mis brazos Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieras Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar con el momento Unijo Que me resuelve Y Con mí Seguir amando Seguir amando Seguir amando Suiza Teguir amando Mi Dios está vivo, vivo, Él está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Jesús es el Mesías, alaba a lo que vive Jesús es el Mesías, alaba a lo que vive Jesús está en los niños, alaba a lo que vive Alábalo, alábalo, alaba a lo que vive Alábalo, alábalo, alaba a lo que vive Mi Dios está vivo, vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor ¡Gracias! 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 Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y al atrás es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Yo Gracias por ver el video. 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 No hay Dios. Gracias por ver el video. 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 Señor, Gracias por ver el video. Soniendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ti imágenes son Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros, la flor Los mares de ti imágenes Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Y correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que alaba a Dios El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David El espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad mi compadre Allá suben las tribus, las tribus del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Él es más que un mito para mí Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Yo alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Sin embargo, yo hablo a través de tu voz No puedes sentirme, pero yo soy el poder que trabaja en tus manos Aun cuando me niegas, estoy contigo Estoy contigo cuando oras y cuando no oras Estoy en ti, y tú estás en mí Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas Y el crecimiento de toda célula viva Soy seguridad, soy paz, soy unificación Soy la ley por la cual vives Soy el amor en el cual puedes confiar Soy tu seguridad Soy uno contigo Aunque tu fe en mí es incierta Mi fe en ti nunca flaquea Porque te conozco Porque te conozco Y simplemente Porque te amo Tan cerca de ti Tan cerca de mí Que hasta le puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Ahora niños, demos gracias por los alimentos que vamos a recibir Señor, te damos gracias por este alimento Señor, te damos gracias por este alimento Bendice las manos que lo prepararon Bendice las manos que lo prepararon Y bendice la tierra que nos lo da Y bendice la tierra que nos lo da Asimismo te rogamos por los más desamparados Asimismo te rogamos por los más desamparados Los que hoy no comerán Los que hoy no comerán Envía a nuestro Espíritu Santo Envía a nuestro Espíritu Santo Para también nosotros poderles ayudar Para también nosotros poderles ayudar En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén 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 Te doy gracias Jesús por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, hoy hace el camino que hacia Él me dirijo. Es la senda bendita, que representa el Hijo. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, mi amor era pequeño, pero ya no he encontrado. Y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida. Y no hay ser terreno, que mi cariño me da. Te doy gracias Jesús, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús. Te doy gracias Jesús, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, por haberme salvado. Tienes que ser un niño para ir al cielo Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño No puede entrar en el reino de los cielos Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño No puede entrar en el reino de los cielos Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Jesús dice Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Deja que los niños vengan hacia mi Porque de ellos es el reino de los cielos Deja que los niños vengan hacia mi Porque de ellos es el reino de los cielos Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Jesús dice Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo ¡Gracias! Tienes que ser un niño para ir al cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no soy nada ni del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Cuando de rodillas yo te miro Jesús Veo tu grandeza y mi fe ¿Qué puedo darte yo? Solo ni ser, tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma mis labios, te pido Retira dorada por el sol El plástico que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora el pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos nido del mismo Salvador Un polido la vida nos tritura con dolor Que nos hace eucaristía en el amor Un polido la vida nos tritura con dolor Que nos hace eucaristía en el amor Un espirador a la voz y el máximo que corta el viñador Se convierte en ahora el pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora el pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como rotas que se queden matar Como botas de agua que se funden en el mar Los cristianos su cuerpo formarán Como botas de agua que se funden en el mar Los cristianos su cuerpo formarán Un espirador a la voz y el máximo que corta el viñador Se convierte en ahora el pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora el pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Una tortuguita menea la cabeza Estira las patitas y se le acaba la pereza Dice el perezoso Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura, me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cintura, me dan ganas de dormir Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuches la palabra del Señor Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuches la palabra del Señor Una tortuguita menea la cabeza Estira las patitas y se le acaba la pereza Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura, me dan ganas de dormir Dice el perezoso, me duele la cabeza Me duele la cintura, me dan ganas de dormir Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuches la palabra del Señor Esta es una trampa que el diablo te pone Para que no escuches la palabra del Señor ¡Gracias! 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 Quiero darte yo a Ti, Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en manos del anjuarelo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Te conocí y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí, perdóname Señor Pues te amo y no te olvidaré Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en manos del anjuarelo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Un vaso nuevo Un vaso nuevo Un vaso nuevo Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Mira como cantan las flores En coros silenciosos Como salen de sus voces Como salen de sus voces Perfumes tan olorosos Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana Vamos a cantar Que el canto es doble alabanza Del alma que a Dios quiere amar Que el canto es doble alabanza Y nos nace Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar Escucha como cantan las aves en horas tempranas Como si cantaran sus laudes al toque de las campanas Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar El canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar Y con nuestro canto a Dios vamos a alabar 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 Viene con alegría Señor, cantando Viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Viene trayendo la esperanza, al mundo cargado de ansiedad Al mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad Viene con alegría Señor, cantando Viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Viene con alegría Señor, cantando Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor Tenemos un amigo que te ama, que me 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 ama, con su tierno amor Yo le quiero cantar Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 canta Cántale una canción Cántale una canción Tú le quieres cantar a la Virgen María una canción Tú le quieres cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 canta Canta, 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 canta Cántale una canción Todos queremos cantar a la Virgen María una canción Todos queremos cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 canta Cántale una canción Canta, 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 canta Cántale una canción No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no